Bueno, seguimos con los vivos de Rafaela Noticias en esta selección y nos encontramos con Jorge Muriel. Bueno, saliente ya desde la banca del Consejo Municipal del próximo 10 de diciembre. Bueno, Jorge, ¿cómo viviste esta jornada en este día especial hasta el momento? Bueno, la verdad que intensamente, ¿no? No solamente esta jornada, sino toda la campaña y demás. Y bueno, ahora cauto, digamos, pero la tendencia estaría marcando que podamos ingresar dos consejales. La verdad que estamos muy contentos y creemos que es el premio al esfuerzo de tanta gente poder mejorar en un 100% la elección del 2017, ¿no? Así que la verdad que igual lo arrepentí, con mucha cautela, pero con mucha alegría porque el trabajo y el esfuerzo que hizo tanta, tanta gente, la verdad que se tiene que ver con este resultado. Claro, vos decías que, bueno, la campaña fue de mucho trabajo, de recorrer los barrios y también ver que un subsecretario en este momento acceda a una banca y una colega del periodismo también, obviamente con cautela lo decimos, está pronto a recuperar una banca, si se quiere, con respecto a lo que fue la última elección en el 2017 del Consejo. Bueno, muy contentos porque la verdad que nosotros apoyamos, yo particularmente desde el primer momento, todas las candidaturas, la de Martín y de Valeria, por supuesto que de todos los otros candidatos, ¿no? Y entendemos que va a ser un muy buen reemplazo. Bueno, le va a traer esta sangre joven que necesita el Consejo, que por lo menos se pretende incorporar a partir de Martín y de Valeria. Así que vuelvo a repetir, muy, muy contentos por ellos, por toda la gente, por todo el esfuerzo. Y bueno, yo creo que también, hoy justo se cumplen siete años, ¿no?, que asumí como concejal. Así que yo creo que va a ser un gran día si coronamos esto con dos bancas. Entonces, me imagino la felicidad y también, vos decías hace siete años que ya asumías un recorrido bastante amplio y de muchas experiencias, pero en lo que respecta al día ha sido una jornada seguramente emotiva, pero ¿cómo manejaste los nervios o la ansiedad si es que estabas en esta situación? No, por supuesto que uno tiene ansiedad, tiene ese cosquilleo, ¿no?, pero no es lo mismo que ser candidato. No es lo mismo que ser candidato, pero uno, vuelvo a repetir, yo apoyé de primer momento y acompañé cada uno de los trabajos y de las estrategias que planificamos para esta campaña. Y la verdad que ha dado resultados, tanto en los pasos, cuando trabajamos para consolidar el voto peronista, está el voto de nuestra gente y ahora, yendo a buscar a la gente que no votó, entendemos que fue la estrategia justa para poder lograr las dos bancas. Así que la viví intensamente, pero digamos ya, uno con la tranquilidad también de haber cumplido con una tarea y dejarle también a estos dos candidatos que hoy pueden estar ingresando al Consejo, dejarle toda la experiencia y todo lo que uno adquirió en 7 años, ¿no? Muchas gracias, Jorge. No, a ustedes, buenas noches. Bueno, ahí teníamos la palabra de Jorge Muriel, quien dejará su banca el próximo 10 de diciembre en el Consejo Municipal. Bueno, bastante gente se ha acercado hasta el búnker del Partido Justicialista, de la lista del Frente de Todos en la ciudad de Rafaela, con una expectativa bastante grande, ¿no es cierto? Porque las informaciones indicarían hasta el momento que podrían ingresar dos concejales del partido del Frente de Todos a, bueno, propiamente dicho, el Consejo Municipal. Pero, bueno, en un instante nada más va a estar dando la conferencia de prensa con, digamos, ya unos datos más sólidos con respecto a esta información. Seguimos en vivo con Rafaela Noticias en estas elecciones generales 2021.